Así es, nosotros seguimos en esta cobertura de esta gran movilización que se ha realizado el día de hoy en la ciudad de Caracas, allá el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, incorporándose a esta gran concentración que tuvo como punto final la Plaza Oliaris de Caracas. 60 años conmemora el día de hoy el pueblo venezolano del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez. Un día histórico y que además marcó esas banderas libertarias del pueblo que desde ese momento decidió ser libre e independiente. En este momento ya se encuentra acá el presidente de la República y nosotros quisiéramos abordarlo directamente. Presidente, quisiéramos saber si usted es el candidato por la revolución bolivariana para esta elección. Lo primero es que felicito a la Asamblea Nacional Constituyente por haber dado este paso en función de fortalecer el espíritu democrático, fortalecer la paz del país. Convocar las elecciones presidenciales en el primer cuatrimestre es un paso correcto y acertado de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo le pido a todo el pueblo de Venezuela, a toda la gente de Venezuela que ama la paz, que apoyemos el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente. Y apoyemos al poder electoral ahora, que le toca preparar, organizar e impulsar este proceso electoral. Ahora viene un conjunto de decisiones. El movimiento bolivariano revolucionario, los movimientos patrióticos, los movimientos socialistas, el gran polo patriótico. El partido de la candidatura presidencial. Yo simplemente soy un humilde trabajador, un humilde hombre del pueblo. Servicio de este pueblo. Si el Partido Socialista Unido de Venezuela, si la fuerza es el gran polo patriótico, si mis hermanos trabajadores, si la clase obrera, si las mujeres, si la juventud cree que yo debo ser el candidato presidencial de la patria, de los sectores revolucionarios, de los que amamos este país, yo estoy a la orden de la candidatura presidencial, si así lo deciden las fuerzas sociales y políticas de la revolución bolivariana. Es un mensaje al mundo convocar una nueva elección, aun cuando hay grandes poderes imperiales que atacan a Venezuela con sanciones, Venezuela convoca una nueva elección. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cómo se traduce? Venezuela le dice al mundo, ante más sanciones, más elecciones. Más sanciones, más elecciones, más democracia, más pueblo. En Venezuela no decide Donald Trump. En Venezuela no decide la élite dominante de la Unión Europea. En Venezuela no deciden los imperios, en Venezuela decide el pueblo. Y así va a ser el pueblo venezolano. Fíjense ustedes el récord. Esta es la elección número 4 en 8 meses. 8 por 4, 8 por 4. En 32 semanas, esta va a ser la cuarta elección. Recuerden ustedes, 30 de julio, elección de la Asamblea Nacional Constituyente. 15 de octubre, elección de gobernadoras y gobernadoras. 10 de diciembre, elección de las 335 alcaldías. Y ahora en el primer cuatrimestre, la cuarta elección. Esto es un récord mundial. Ante más sanciones, más soberanía popular, más independencia, más pueblo. Ante más sanciones, más elecciones. La consignia en Venezuela. Presidente, ¿cómo se ilumbra usted la participación de la oposición? Aún se dice que ya han disolvido el Estado, pero si no se dice la oposición, ¿y usted puede ser un maldito para la elección? Bueno, a la oposición, yo le digo, no salga corriendo de las elecciones. Los esperamos en las elecciones presidenciales. A Ramos Alú le digo, vístete Ramos Alú, lánzate que te esperamos en las elecciones. Que la oposición no se salga de la democracia. Los esperamos para que sea el pueblo el que decida. Si quiere seguir haciendo patria o quiere echar un paso atrás. Yo estoy seguro, tengo fe absoluta, tengo fe absoluta en la fuerza del pueblo y yo estoy seguro que nos espera una gran victoria popular en las elecciones presidenciales que ha convocado la Asamblea Nacional Constituyente. Presidente, el día de ayer el señor venezolano, el señor venezolano, se aseguró que el gobierno nacional evalúa si continúa una en las elecciones. La mesa de diálogo está establecida en República Dominicana. Nosotros hemos acudido siempre porque soy el convocante de la mesa de diálogo. Y cuando se nos convoque, si se ratifica la fecha del 28, 29 de enero, para la mesa de diálogo, la delegación de Venezuela, encabezada por el doctor Jorge Rodríguez, estará en la mesa de diálogo. Creo en el diálogo porque creo en la palabra. Y además, ahora con un proceso electoral en puerta, más diálogo necesita Venezuela. Ahí va.